Mi nombre es Diego Santiago Alarcón, soy investigador de la red de biología y conservación de vertebrados. Soy biólogo egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de ahí me fui a hacer mi maestría y mi doctorado a la Universidad de Missouri en San Luis, en los Estados Unidos. Posteriormente hice estudios de postdoctorado en la Universidad de Freiburg en Alemania y al INECOL me integré como investigador en el año del 2011. Y mis líneas de investigación se enfocan en el entendimiento de la ecología y evolución de interacciones parásito-huesped. Esto en lenguaje ya no significa. Significa que lo que estudiamos en mi grupo de investigación son los parásitos que pueden generar o no enfermedades, porque un parásito no necesariamente genera una enfermedad. Cuando un parásito genera una enfermedad, a eso se le conoce como patógeno. Entonces estudiamos cuáles son esos patógenos o parásitos que infectan a las aves en vida silvestre y tratamos de entender cómo son afectadas esas dinámicas ecológicas o esas interacciones entre los parásitos y las aves en función de cómo el hombre ha ido afectando los ambientes naturales. ¿Cuál es la aplicación de nuestro trabajo? Nuestro trabajo tiene muchas aplicaciones tanto para el campo de la salud veterinaria como para la salud humana de manera indirecta. Nuestro trabajo va a llevar eventualmente a poder entender cómo los sistemas naturales afectados por el hombre pueden generar problemas de salud tanto para el hombre como para los animales. Quiero invitar a todos los que tengan curiosidad en el campo de la parasitología y la vida silvestre, en particular de las aves, a que nos visiten en el INECOL, en mi grupo de investigación, para poder platicar más a fondo si así lo desean y también abro la invitación a todos aquellos colegas que lleguen a ver este video y se interesen por el campo donde podamos desarrollar futuras colaboraciones.